Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les voy a mostrar el Aces of the Pacific, Aces del Pacífico, un simulador de vuelo para DOS en el cual podemos volar distintas misiones en la campaña del Pacífico entre Estados Unidos y Japón. Lo voy a descargar desde acá, desde Ui Retro, desde la plataforma, que como cualquier otro juego, lo buscamos aquí en el costado, hacemos clic en el icono para descargarlo, después run, ejecutar y aparece el instalador. Simplemente apretamos el 1 o hacemos clic en instalar y está pronto. Después hay que refrescar la biblioteca para que el juego aparezca ahí. Y pronto, ahí está, Aces of the Pacific. Y ya podemos simplemente hacer clic en jugar. Les comento, mientras vemos la presentación, que el Aces of the Pacific, cuando salió en 1992, tenía unos gráficos tan buenos en comparación con otros simuladores de la época, que muy pocas máquinas podían realmente correrlo con los gráficos al máximo. Por eso hay bastantes opciones para cambiar la calidad de los gráficos y manejar la velocidad de la simulación. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a revisar algunas de las opciones que tenemos en el menú. Tenemos el panel de preferencias, donde podemos configurar los controles que vamos a usar, tanto para el juego como para el menú. Después también tenemos una opción para ver los distintos tipos de vehículos que hay en el juego. Vamos a ver, por ejemplo, aviones de la Fuerza Aérea Japonesa. Hay una pequeña descripción. Y podemos girar la vista, o acercarnos, o alejarnos. Tenemos desde el Q-27, un modelo muy primitivo. Va mejorando un poquito, en este caso con los aviones japoneses. No todos los que vemos acá son aviones que podamos volar. Están también los bombarderos que participan en misiones de ataque, de defensa o de intercepción. También podemos ver los distintos barcos. Por ejemplo, acá de la Marina de Estados Unidos tenemos los portaaviones. Un detallecito es que luego falta la insignia de la Marina de Estados Unidos. Tiene el círculo rojo japonés, el Kinomaru. Pero bueno, los barcos por lo menos sí son los correctos. No nos podemos acercar mucho en la vista, desgraciadamente. Y si nos fijamos por las dudas, los de la Armada Japonesa, sí, tienen el símbolo correcto, no tienen la insignia de la Marina de Estados Unidos. Tenemos el panel para volar misiones a una, en el cual tenemos una buena variedad de cantidad de opciones. Por ejemplo, volar una misión histórica. Esto es recrear una misión que se dio en la vida real. Podemos elegir distintas campañas con distintas épocas. Y como en los otros casos también, con qué fuerza aérea vamos a volar. Una opción para combatir contra un as, en el cual va a haber un escuadrón o un as solo combatiendo contra nosotros. Combatir contra un escuadrón de aviones enemigos. Una patrulla de protección aérea. Una salida fighter sweep es salir a buscar casas enemigos. Scrumble es despegar bajo un ataque de aviones enemigos. Una misión de entrenamiento, de básicamente tiro al blanco aéreo. Escoltar bombarderos o interceptar bombarderos. Una misión para atacar barcos o para atacar también blancos de tierra. Y un listado de las mejores misiones que quedaron guardadas en el juego. Vamos a ver cómo son un poco los detalles que hay para cada misión. Eligiendo una misión para combatir contra un as. Acá nos da una descripción. Elegimos el as contra el cual vamos a pelear. Y acá tenemos, bueno, qué avión va a volar el enemigo. Qué avión vamos a volar nosotros. A qué altura nos vamos a encontrar. Quién va a empezar con ventaja. Hay varios detalles que podemos ir cambiando. En otro tipo de misiones también tenemos opciones de realismo. Que es un poco la dificultad del simulador. Hay unos valores predeterminados. Y la verdad es que yo siempre lo juego con un montón de estas cosas apagadas. Porque me di cuenta con el tiempo de que los aviones de la computadora no sufren esas penalizaciones. A ellos nunca se les quema el motor por exigirlo. Pueden hacer todas las maniobras que quieran y un montón de cosas más. Entonces apago unas cuantas de estas opciones para hacerlo más parejo. El menú de carrera lo vamos a ver después después más adelante porque tiene bastantes opciones. Y ahora sí, vamos a volar una misión. Voy a elegir la misión de interceptar bombarderos. Dentro usando la armada de Estados Unidos. Tenemos cuatro pilotos, volando Corsairs. Los pilotos enemigos son novatos. Y vamos a interceptar los H8K Emily que son unos hidroaviones cuatrimotor. Dejamos el cielo en partially cloudy para que haya algunas nubes pero no esté todo tapado. Y ahora tenemos la descripción de la misión. Vamos al panel de realismo. Voy a dejar un nivel bastante fácil. Tengo unos problemas con el joystick que estoy usando que me va a dificultar los controles. Así que lo dejo en fácil. Podemos ver el mapa de la misión que nos muestra el curso a seguir para interceptar a los bombarderos de los enemigos. Y las opciones de prevuelo donde podemos elegir la combinación de armas que vamos a llevar. Y también la formación de nuestro escuadrón. Bueno, en este caso es una misión desde tierra. Tenemos las distintas vistas. Incluyendo una vista externa que podemos rotar. Ahí está el resto del escuadrón esperando para salir atrás nuestro. Flaps a la mitad. Pasamos las 100 millas por hora. Arriba. Tren de aterrizaje arriba. Y flaps arriba. En lugar de ir manualmente uso el piloto automático que me lleva directo hasta donde está el blanco. Y le doy orden por la radio a mi escuadrón de atacar al enemigo. Ahí están los bombarderos, los hidroaviones, pero hay un montón de cazas y hay que ir a atacar los cazas. Armo las ametralladoras porque deja la opción de no usar todas las armas al mismo tiempo para ahorrar munición. Pero vamos a tratar de tirar. No es fácil identificar al amigo o al enemigo. Más o menos hay dos tipos de aviones japoneses. Dos tipos de ceros, quizás. Hay unos verdes y otros blancos, parece. Y los azules son los míos, los aliados. Ahí medio lo perdí entre las nubes y el sol. Ahí está, de nuevo a la derecha. Hay una tremenda batalla acá. Deben ser, creo que cerca de ocho casas. Uff. Así definitivamente dos modelos y parecen ser todos ceros. Nos metimos cuatro contra ocho. Bueno, los bombarderos, tal vez difícil. Ahí, laguna abajo. Los cazas japoneses son bastante frágiles. Y más adelante, ahí, otro más. Sí, le pegué. Ahí está, incendiándose. Giro, no sé si llegó. Ahí. Bueno, esos son compañeros míos que están atacando probablemente al que me pasó por atrás. Ahí otro. Miradita rápida para atrás. Ahí me están siguiendo a tratar de zafar. Los aviones japoneses son generalmente mucho más maniobreros que los americanos. Así que trato de usar maniobras verticales. Ahí. No, no llegué. Incluso al girar hay que... Es mejor girar un poco con la anís levantada. Ahí uno y ya hay un par de mis compañeros que están atacando. No me quedan muchas municiones, ya me quedan 100 disparos en cada ametralladora. Ahí me pasó. Otro problema de este joystick es que en la emulación de dos box y eso... El botón delantero, el del gatillo, no dispara sino que es para cambiar a la vista externa. Ahí me pasó eso. Justo quería disparar. No. Otra vez. Un poquito despacio. Ahí. Bien. Ya está desviándose. Bien. Y... You just shot down Komachi. Ese piloto era un as. Era un as japonés. Todavía. Todavía queda una buena batalla. Ahí. Dos japoneses detrás de mis compañeros. Esos disparos más que nada fueron para... Asustarlo y ver si... Si lo distraigo de perseguir a mis compañeros. Bueno, que ahí lo está. Uff. Se escucha que le está pegando. Voy a ir a toda velocidad y en un poquito de picado. A ver si puedo dar una mano. Ahí. Me acerco por atrás, por abajo. Pequeño detalle es que me queda una bala. No voy a lograr nada realmente. Pero bueno. Por lo menos ahí me vio, se distrajo y ya no está atacando más a mi compañero. Le doy la orden al resto del escuadrón. Y ahora decía atacar el caza. Going after death fighter. Es el último que queda. Y bueno. En realidad ya no quedaban más. Más bombarderos. Después de derribar ese caza. Piloto automático nuevamente. Después de que mi compañero lo derribara. Piloto automático para volver a la base. Y en lugar de aterrizar voy a darle a terminar la misión. Como no hay enemigos cerca y estoy al lado de la base. Es seguro hacerlo. Y bueno. El mejor puntaje. Veo que derribamos 8 cazas enemigos. Yo derribé 3. Pero la misión fue un fracaso total. Porque los bombarderos destruyeron el blanco. Perdimos un solo caza nosotros. Pero no pudimos. La escolta. Aunque murieron todos. Cumplieron su trabajo de defender a los bombarderos. Vamos a ver ahora una misión de ataque al suelo. Esta vez vamos a jugar con al lado de los japoneses. Acá tenemos para volar un escuadrón de ceros. Bueno. Somos dos expertos. Y un AS. Y yo. Voy a cambiar el modelo de cero al A6M3. Un poco intermedio. Los pilotos enemigos que nos podemos encontrar son novatos. Y el cielo está totalmente cubierto. Tenemos que atacar una base de suministros americana. El mismo nivel de realismo. En el mapa de vuelo. Ahí vemos de donde despegamos. Y donde está el blanco que tenemos que atacar. Y en las opciones de vuelo. Podemos nuevamente elegir la combinación de armas. Combinación de ataque. Dos bombas livianas. Y la formación en escalón. Que en teoría es mejor para el ataque al suelo. Cada uno va viendo. Como atacó el otro. Y puede. Corregir y no bombarder el mismo blanco. Nuevamente. La vista desde la base aérea. El cero. A6M3. Mis compañeros esperando atrás. Y arranco. Otra vez. Flaps. Levantamos rápido. El cero puede levantar con muy poquita velocidad. Tren arriba. Ahí están mis compañeros. Volando tras mío. La base de la cual estoy despegando. Capaz que se dan cuenta. Ya que el cero tiene mucha mejor visibilidad. Hacia atrás de la que tenía el Corsair. Llegué al blanco. Y me pareció que había. Enemigos o eran los amigos. Por las dudas. Les digo a mis compañeros. Que vi enemigos. Y ellos me van a responder. Si me dicen. Si hay. Van a atacar. Si no. Al final terminan siguiéndome la corriente. Un picado. Para pasar a través de las nubes. Y ahí está. El blanco. Le doy la orden de atacar la base de suministros. Y bueno. La. Voy a tirar las bombas medio. A lo bestia. Les digo. Tengo problemas para mantener el. Con el joystick. La estabilidad. Y. No. No da para hacer un. Un bombardeo muy de precisión. Que digamos. pero capaz que con un poco de suerte esos son los depósitos grandes preparo todas las armas de estado solo ametralladoras ahora tengo los cañones estoy con los flaps algo abajo para poder volar más lento y ametrallar con más puntería ahí mis compañeros hay metieron las bombas destruyeron todos todos los blancos y ahora toca ametrallar los ceros tienen cañones de 20 milímetros pero los cañones permiten hacer bastante más daño destruir un tanque de combustible hay que volar despacio debajo es bastante complicadito por suerte no parece que haya cañones antiaéreos ni ningún tipo de defensa otro tanque de combustible y otro más, buena pasada ahí hay unas tiendas, ya golpeé la munición jugado bien, se puede tener mucho más puntería bueno miren ahí la bandera americana en la base que también puede ser destruida les decía acá al principio voy voy más o menos bien con los timones puedo corregir ahí pasa un compañero atacando pero apenas toco la palanca el avión salta demasiado ahí está la bandera no eso es lo bueno de tener apagadas las colisiones también porque muchas veces la visibilidad es bastante limitada y los compañeros de uno los compañeros de uno muchas veces en las maniobras cerradas terminan llevando a los puestos sobre todo si uno está haciendo una campaña terminar muerto con el avión destruido por una colisión en el aire con un compañero bueno esto seguimos se puede seguir un rato ahí un momento ya me queda la mitad de la munición de las ametralladoras voy a cortar un poquito el vídeo hasta que ya estamos terminando las pasadas un detalle que ahora me doy cuenta claro les digo que lo siento como que responde muy rápido el avión y ahora me acordé tenemos una parte de de preferencias de opciones en vuelo en la cual podemos regular un poquito los gráficos y volver a elegir los controles y hay una opción que es la escala de tiempo voy a probar de bajarla a ver si con eso el avión responde mejor parece que sí que es un poquito más preciso y tranquilo se me hubiera acordado de esto antes pero bueno si lo iban a jugar acuérdense de revisar esta opción y ahí sí ahora puedo apuntar mucho más tranquilo y con mayor precisión todavía hay mucha salida pero es otra cosa y ahora sí vamos a pasar a la parte del piloto automático y la vuelta a la base otra vez simplemente puedo ahora que estoy en un lugar seguro y no hay aviones enemigos vamos a terminar la misión bueno fue una misión relativamente exitosa 18 puntos no cuenta como que hubiéramos destruido ningún blanco pero dice que la misión fue un éxito parcial bueno yo como la vi parecía que la base había quedado bastante dañada pero y ahora para terminar vamos a ver algunas de las opciones del menú de carreras podemos elegir con qué fuerza armada después nos pide el nombre y podemos elegir en qué fecha vamos a empezar nuestra campaña también podemos elegir con qué rango nos vamos a enlistar capaz que tenemos algún acomodo y empezamos desde un cargo más alto y acá podemos ver las descripciones de qué es más o menos cada carrera dependiendo de la fecha que empecemos tenemos Midway, Guadalcanal, otra parte en Guadalcanal, Plaza Lomón y con cada diferente etapa de la carrera en la cual empecemos vamos a tener disponibles diferentes escuadrones con diferentes aviones incluso si empezamos en la del principio, en la primera de todas después vamos a ir llegando a las siguientes etapas siempre y cuando no terminemos en un hospital o liquidados una vez que elegimos el escuadrón nos muestra dónde está estacionado la base de ese escuadrón y podemos ver la información en particular del escuadrón y nuestro historial de misiones también podemos ver el detalle del avión con el cual vamos a estar volando las misiones mientras estemos en este escuadrón como parte de la carrera nos pueden transferir otro escuadrón y cuando empezamos una misión nos va a dar todo el briefing, toda la información incluyendo como en este caso lo que puede ser una misión histórica una misión real y bueno, este fue el Ases of the Pacific Ases del Pacífico el que probablemente era el mejor simulador de vuelo que había para PC en 1992 si quieren probarlo, acuérdense que lo pueden bajar desde uiretro.com y también acuérdense de cambiar la escala de tiempo para que el avión sea más controlable y puedan pegarle algo, como me pasaba a mi que no le podía pegar ni a los edificios ¡Gracias! ¡Gracias!